Programa bárbaro, como siempre, paso a paso, a tal punto que vamos a empezar con un hombre que la sufrió muchísimo y terminó de festival, goleando, y se encuentra con Arielito Suárbar. Si son seguidores de paso a paso, recordarán que Troglio con Arielito, nuestro Arielito Suárbar, hizo de todo. Habló hasta de las hemorroides, llegó a hablar en algún momento, de todo habló. ¿Qué podía hacer Ariel Suárbar con Troglio? Bueno, prepárense, porque increíble. Goleada, bueno, vamos a ver lo que pasó con Gimnasia y Uñón. Hay una fecha muy caliente y la vas a vivir aquí a la manera de paso a paso. Arrancamos en la plata. Así llega Troglio, que se había ganado los pañales en paso a paso para su hijo, Pedrito. ¿Sirvieron los pañales? Sí, sí. Es 3, 4 y 5 kilos, la N pesa 3, 300 kilos, entonces le baila un poquito. Me viene en barro porque le pifiamos con los pañales y me viene buenísimo. Camina bien, parece estar mejor del problema hemorroidal, ¿qué nos contó? ¿Hubo tratamiento de aceite de oliva en la semana o no? No, 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 no salió. La verdad que no salió porque me cuidé, además. Esta semanita me cuidé. Igual tuvo éxito. Vos sabés que la gente me llamaba y me decía, no sabía esa técnica. Les di una mano a toda la gente que sufre eso, que es lo peor que te puede pasar. Y poder ubicarlas con delicadeza, suave, hace muy bien. 100 partidos con la camiseta de Gimnasia para Barzotini. Así se abre la fecha en el bosque, pelota que parece rápidamente perdida por el lobo, pero una pronta recuperación. Y del uruguayo Álvaro Fernández para Ignacio Fernández, que de zurda a los 18 segundos, pone el 1 a 0, señala a su compañero por la asistencia. Ahora, tempranito y antes del minuto, Gimnasia le gana a Unión, pero mala noticia. Se lesiona Nico Navarro, uno de los mejores en las últimas fechas. Sin embargo, el lobo rapidito. Ahora, Ignacio para Álvaro Fernández, que había errado una similar contra Quilmes. El uruguayo pone el 2 a 0. ¿Metiste el que había cerrado la otra vez? ¿Por eso el festejo? Sí, sí, porque me había quedado una bronca bárbara. Y bueno, generalmente no erro de cabeza. Con los pies puede ser, pero con la cabeza que tengo no puedo errar. Hacía así porque la que había errado el otro día, pero bueno, esta era más fácil si se la puse a la cabeza. Contra Chicago habían convertido los dos Fernández y nos habían dicho que era un milagro que ello sucediera. Ahora tienen un aditivo. Gol de los dos Fernández, volvió el milagro. No, no, pero este es doble. ¿Asistencia entre ustedes? Asistencia entre nosotros, una cosa de loco. Milagro doble, puede pasar cualquier cosa. Le pedimos a la gente que por favor se queden en sus casas. Un minuto después, Leo Sánchez le cruza el brazo a Ignacio Fernández. Roja por parte de Espinosa. Gimnasia está 2 a 0 arriba y 11 contra 10. Como contra Quilmes en un partido que sufrió para ganar. Lo vi y lo dije, es igual al partido de Quilmes. Aprendamos justamente que no nos sorprendan. Y a ver si aprendieron y lo remató rápido. No, justamente Barzotene lo pierde abajo del arco. Viene cruzando entre muchas piernas, pongo por intuición y se va para arriba. Linda manera de dejarlo sin partido. Igual Pucho no es tampoco... Dúctil, ¿no? A la hora de destapar el... Digamos, para el rústico más que para el lírico, ¿no? Pero a los 40, desequilibra. Mesa por izquierda y al igual que en Córdoba contra Belgrano, asiste a Jorge Rojas. El paraguayo pone el 3 a 0. Mesa sigue levantando su nivel y encontramos la causa. El otro día jugaste infiltrado en Córdoba. Correcto. Y alguno decía, este juega mejor infiltrado que Sano. ¿Hoy? También. Sabés que hay que meterle pichicata siempre. Me dice el médico, no te acostumbre. ¿Cómo crees que no me acostumbre? Segundo tiempo y desde la pelota parada Unión. Ensayo, una levantada. Gol de cabeza. De Lucas Gamba que vence a Jair Bolín. Estás adelantado. El punto a Tatengue, pero... Y no se lo cobra igual a instancias. Hernán Maidana se calienta a Troglio. 3 a 1 el partido, pero a los 23. De Nacho Fernández para Álvaro. El 10. Asiste de Taco. Gran pase para que Mesa ponga el cuarto. Para redondear asistencia a Taco. Sí, sí, pero ¿por qué la asistencia a Taco? Porque controlé mal. Yo tengo que controlar para el arco y me quedo para atrás. Y justo lo vi a Massi y dije, está... Sinceridad de Álvaro Fernández que dice que su lujo nació de un defecto inicial de no poder parar la pelota para él. Tan buena fue la noche para el Lobo. ¡Qué mister amonestación! Jorge Brum se fue sin ver la amarilla. Tan redondo fue el partido que a Brum no lo amonestaron. ¿En serio? ¿No lo amonestaron? Pero pidió el cambio, ¿viste? Pidió el cambio, creo que faltaban 20 minutos. Si no, era candidatazo. ¿No terminaste amonestado? Sí. La verdad que sí, la verdad que bastante bien. Pero no te sacaron 20 antes. Pero no paré a nadie tampoco, quizá por eso. Media hora del complemento. Y el ingresado Emiliano y Jacopulos. Después del rebote que da Jair Bonin va a marcar su primer gol con la camiseta del Tatengue. 4-2 gana el Lobo. En un ratito después, cerca de la nueva platea H que sigue creciendo la toma. Nacho Fernández juega para Jorge Rojas. Le va a marcar el quinto. Pedro Troglio que ya había pagado un par de televisores sigue abriendo la billetera. Tres televisores y ahora dos Frigobar. No, Frigobar. ¿Te tendría que haber negociado dos millones más de vacaciones? No, no, no. Eso no. Yo prefiero negociar con él y no con eso porque después necesito que ellos corran y dejen todo y tienen que entrenar. Así que se dejen de hinchar las pelotas. Quisimos sacarlo un día más de descanso, pero estuvo duro el hombre y no hubo chance. Fue 5-2 y así se redondeó la goleada en el bosque para el equipo de Pedro Troglio que desde que nació su sexto hijo ganó tres partidos. Salilo. Faltó un gol para tener uno para cada hijo. Es verdad, es verdad. Igual Pedrito también vino con todo. Cinco goles no es normal. 9-9 metió Pedrito. 9-9 metió. Festejó a Troglio que renovó con gimnasia y se queda un año y medio más. Cumplí con una palabra, que si gimnasia me cerraba en todo lo que habíamos hablado me quedaba y acá estoy. ¿Está firmado el contrato? No, no está firmado, pero ya está firmado porque tengo palabras con este club. Si hubiera 5-2 al revés. Hubiera cambiado un poquito todo pero el club me hubiera firmado y yo hubiera firmado rápido por las dudas. ¿La volvieron las remeras? Lo que sí, no, no te puedo dar este buzo porque te puedo dar esta. ¿Me bancás? Yo hago los análisis más o menos creo que rápido y coherentes. Este me descolocó. Me descolocó porque yo nunca vi el equipo mío desdibujado. Terrible la baranda. Esa te sobra, Pedro, esa te sobra. Me puse esta abajo y te doy esta. A ver, vos decís que... Yo le pediría que la laven antes de regalársela a alguien. Sorteé la bala porque hace 3 días la tengo puesta y lo que traspiré recién me parece que la maté. De ninguna manera. O alguien la lavó o Pedro estaba exagerando porque acá hicimos una especie de control y lo pasó ampliamente. Gracias, Pedrito, por la chomba. Nosotros tratamos de que los regalos a veces sean especiales. Pedir camiseta lo puede hacer cualquiera. De hecho, lo están haciendo muchos. Tratamos siempre de mostrarles alguna u otra cuestión. Bueno, ahí estaba el muy buen informe de Ariel Swarbar. Como es costumbre, con la victoria de gimnasia. ¿Cómo vino Pedrito? Pedrito Junior. Con el pan abajo del brazo. Tremendo lo del lobo. Y felicitaciones a Pedro por la renovación del contrato. Me quedo con el humor. No es usual que un futbolista se ría de sí mismo. Sobre todo si es de los que no son rústicos. Y Álvaro Fernández diciendo, sí, hicimos un gol, dos gols, un gol cada uno. Pase, tengan cuidado porque algo va a pasar. No salgan a la calle. Me gusta que los futbolistas se lo tomen de esa forma. Me quería quedar con un tema. Tanto gimnasia como unión, ya que nos vamos de vacaciones y es como que hacemos una especie de balance. Los dos han tenido un muy buen semestre. Unión fue una de las revelaciones en algún momento. El gimnasio se ha recuperado muy bien. Hasta el punto que creo que están los dos de la mitad de tabla hacia arriba. Entrando en lugar de copas. Porque recuerden que se van a jugar los repechajes por las copas cuando termine el torneo.